presentamos entrevista tres horas con treinta y cuatro minutos amigos a continuación vamos a dialogar con Lucía Plasencia y es asambleísta de la izquierda democrática. Lucía buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto poderlo saludar en este ya el día martes eh un saludo y un abrazo desde la ciudad capital a quienes nos escuchan por este importante medio de comunicación. Muchas gracias Lucía por acompañarnos. ¿Cómo interpretar lo que está pasando en el Cal? Ya hay una decisión que al parecer busca cambiar la situación, el rumbo de la Asamblea Nacional. ¿Cómo interpretan ustedes? Bueno, mencionar que nunca antes el Ecuador ha pasado por un largo y conflictivo periodo de crisis institucional a consecuencia de una malentendida lucha política cuyo agravamiento y puede entenderse a la Asamblea Nacional eh como como lo estamos viendo, ¿No? La crisis de la Asamblea Nacional se remota a la censura de varias autoridades nacionales y hay que mencionarlos como la el superintendente de bancos por incumplimiento de funciones y actualmente siguen a la cefalía, la contraloría de la la defensoría del pueblo, el consejo de la judicatura, el consejo de participación ciudadana, pues, hay que recordar que sus autoridades aún están en funciones prorrogadas, otras funciones con subrogantes o encargos, en medio de esa inestabilidad, resultará difícil asumir responsabilidades tanto administrativas, cuanto ya como cuerpos colegiados. Ahora, en la realidad, como usted lo mencionaba, en la Asamblea Nacional actualmente vive el ejemplarato de la conspiración por parte de un social cristiano y una fracción del gobernito Pachacuti, que es una conspiración o desestabilización que ha desacadenado procesos de investigación que ya están por suceder. Usted mencionaba que ayer el consejo de administración legislativa aprobó o calificó una denuncia a la señora presidenta de la Asamblea Nacional y está a su vez el resultado de conformar una comisión para hacer la evaluación de la actuación de la señora presidenta. Esto también nosotros lo habíamos analizado en el bloque de la izquierda democrática en apoyar la conformación de esta comisión y eso es lo que se vio el día de hoy. ¿Qué presumen ustedes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está bloqueada la Asamblea Nacional? ¿Se busca controlar? ¿Para qué? Bueno, se busca controlar, a lo mejor se vienen, o bueno, es que se vienen ya algunas propuestas del colegiador, en este caso el presidente ejecutivo, el presidente de la república, en cuanto a normativas y temas laborales, que también tenemos que ir analizando y ser muy coherentes con lo que se va a presentar por parte del colegiador. A lo mejor también se pretende en algún momento seguir dando amnistías, así como se dio, se presentó por parte de la comisión, en cuanto a lo que se aprobó hace tiempos, en cuanto a las amnistías. Lo importante aquí es darle gobernabilidad, a lo que se había mencionado en algún momento, al nuevo administrador del país. Lamentablemente no se viene accionando de la mejor manera. Hay algunas asociaciones que se vienen postergando por falta de foro, hay algunas accionarias a decir de otros asambleístas, como la denuncia también lo presentaba, o lo presentaron ya, no están de acuerdo a los procedimientos parlamentarios, y eso también hace un llamado a todos los 137 asambleístas, o los 136 asambleístas para estar vigilantes de que esto no nos arrastre a todos como institución. ¿Cómo van a actuar ustedes en estos casos que ya están ya prácticamente ventilándose en el Cali, que deben llegar al pleno, sin duda? Bueno, yo lo había mencionado, algunos falta de procedimientos parlamentarios, uno también de los escenarios es que ante la falta de convocatorias o suspensión de las mismas sesiones, se pueda plantear con al menos de los 21 votos, eso era lo que se escuchaba también, y hay que mencionar algo muy importante. Personalmente yo no me pongo a ningún proceso de evaluación, todo lo contrario, al haber mantenido un trabajo legislativo transparente, hay que aprobar mismo, sin embargo la la ciudadanía no debe ser ingenua a a esta alianza que debe ser por el bienestar del país y de nuestras instituciones, no hay que permitir que los intereses personales reinen en esta realidad, es decir, nosotros ya habíamos analizado el apoyo para la formación de esta de de esta comisión, pero que sea como objetividad para tomar o retomar un mundo en bienestar de esta institución, aquí ahora la ciudadanía nos ha enfocado por diversas situaciones, que uno que no trabaja, que no trabajamos, que no avanzamos en normativas, esto va más allá, lo que nosotros es que no se generalice, que se vea el trabajo en cada uno o las propuestas que ha tenido cada uno de los asambleístas en los diferentes temas, hoy por ejemplo ya se trató una sesión, la 766 donde está, está postergada por mucho tiempo, ya va más del periodo o del plazo que se tiene estipulado en la suspensión de una sesión, ya está como cuarenta días, hoy ya se lo trató, el uso progresivo de armas, es necesario que tengamos en nuestro país esa propuesta o esta normativa, ya se está tratando hoy, y en diferentes otros temas que también necesitamos que se vaya ya evacuando, recordemos que hay algunas normativas que han estado en la asamblea anterior, es por eso que nosotros necesitamos rápidamente que se vaya articulado o que se dé paso a esta sesión. Al final del día, Lucía, habrá que votar, ¿cuál va a ser la condición de la izquierda democrática para dar su voto en este tema? ¿Evaluación, cumpliendo el proceso, o qué es lo que van a pedir ustedes para, si es que se dé o que no se dé este cambio? Lo que nosotros tenemos que hacer claros, y primero nosotros lo analizamos como bloque, que ante la conformación de una comisión multipartidista haya una denuncia. Ya la denuncia ya se efectuó, el día de ayer también la aprobaron, ahora hay que ver cuál es el proceso, cuál es el cumplimiento, como lo decíamos de ella, la señora presidenta, para eso nosotros tenemos la ley orgánica de la función legislativa, y se tendría que acoger de acuerdo al artículo ciento sesenta y seis, lo que está a cargo de la parte del comité de ética, esta comisión debe ser objetiva, insisto, para lo que se quiere, para la asamblea nacional. Nuestro voto siempre será en beneficio, primero, de la institucionalidad, segundo, a beneficio de nuestros mandantes, que son ustedes, la ciudadanía, más allá de que nosotros podamos tener, o se tenga, en algún momento, que no debe ser hacer agendas personales, eso no debe imprimir en esta, en esta, en esta comisión, más allá, buscando el beneficio de esa institución. Gracias, gracias, Lucía. Veamos qué pasa finalmente, pues ya cuando ya llegue al pleno de la asamblea nacional, cuál es la mayoría que se integra. Gracias, una buena tarde. Muchas gracias, y decirles que al final del día, el pleno es el mayor órgano de decisión en este caso. Gracias, Lucía Plasencia, ella es asambleísta de la Izquierda Democrática.